de la ciudad de Oaxaca. En los hechos recientes, en estas jornadas de los tres días que hemos vivido con intensidad allá en Oaxaca y con repercusión a nivel nacional. Gobernador, te escuchamos. ¿Cómo no, Ricardo? Muy buenos días. Un saludo a ti y a tu auditorio. Efectivamente, como tú lo señalas, y la gente ha sido testigo en el último mes, desde el 15 de mayo, Oaxaca, como otras entidades de la República, como Chiapas, Guerrero, Michoacán, hemos estado padeciendo una serie de acciones, plantones, bloqueos, a raíz de que la coordinadora determinó hacer un llamado a la huelga nacional. Yo quiero decirte que en Oaxaca Capital llevamos más de un mes y días con un plantón en el Zócalo de la ciudad generando una serie de daños a la economía de las familias y de los trabajadores del centro histórico. Eso ha generado irritación, molestia de los prestadores de servicio. Quiero decirte que a partir de hace nueve días, a partir de nueve días, cuando se da la detención de los líderes de la CENTE, su pretexto de ser solidarios con estas personas y con el Magisterio, se determinó por parte de algunas organizaciones sociales hacer una serie de bloqueos a los accesos a las carreteras en el estado de Oaxaca. Quiero decirte que hemos llegado a tener hasta 37 bloqueos en todas las carreteras que llevan a Oaxaca, a la Ciudad de México, a Veracruz, a Chiapas. Ha sido la comunicación muy complicada en las regiones para poder ir a la costa o a la Mixteca o al Istmo de Tehuantepec. Esto, Ricardo, ha generado una gran irritación social, ha generado y derivado en pérdidas económicas en virtud de que no hay forma de acceder a medicinas, víveres, insumos. El ADO ha clausurado sus corridas de Oaxaca a México. La gente no puede transportarse para ir fuera del estado. Entonces, todo esto, Ricardo, generó la presión y la exigencia de diferentes sectores para que la autoridad pudiera ahora sí actuar y poner orden. En ese sentido, nosotros hemos estado en coordinación con el gobierno federal para poder generar las condiciones de diálogo, de distensión, que nos permitiese poder ir quitando estos bloqueos. Lamentablemente, la condición para que estos bloqueos se quitasen era que pudiésemos hacer una mesa de negociación para derogar, echar atrás la reforma educativa, liberar a todos los presos que ellos llaman políticos. Entonces, esa es la situación que ha vivido Oaxaca en los últimos días y que nos llevó a tomar una decisión de iniciar algunos operativos para ir desbloqueando y asegurar el derecho de libre tránsito que tienen los habitantes en el estado de Oaxaca, Ricardo. Y bueno, se dio un operativo en el Istmo para liberar la refinería y ese lamentable desbloqueo que hubo el domingo pasado que derivó en lo que ya se ha venido informando en los últimos días, Ricardo. Tu gobierno, a través del secretario de Seguridad Pública, Jorge Ruiz Martínez, conjuntamente con el comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo, aseguran que ninguno de los ocho muertos hasta ahora es maestro. Y se ha hablado de grupos afines, alacentes, simpatizantes o infiltrados. Hace un rato nuestro colaborador, bueno, nuestro compañero y analista Ricardo Rafael decía que había grupos guerrilleros infiltrados en este movimiento del asente. ¿Ustedes tienen noticias de ello, gobernador? No, Ricardo, no tenemos esa información. Lo que sabemos es que, como te decía, en los últimos ocho días, organizaciones sociales se han estado sumando a estos bloqueos, donde quiero decirte que en su mayoría, Ricardo, no son maestros. Los maestros de Oaxaca, durante todos estos días, han asumido una actitud responsable de estar al frente del grupo. Estamos a unas semanas ya de terminar el ciclo escolar. Y durante estos días, yo quiero decirte que la inmensa mayoría de las maestras y maestros han estado trabajando. Lo que sí hemos identificado son organizaciones sociales que han estado bloqueando estas carreteras y que lamentablemente hay sí gente infiltrada o personas que no pertenecen o sí pertenecen en algunas organizaciones que aprovechando el descontento social, aprovechando la cantidad de bloqueos tan grandes y al no tener la suficiente cantidad de policías estatales o federales, se han dedicado a delinquir, a saquear comercios, a robarse autopartes de vehículos en algunas distribuidoras de autos, robarse vehículos de distribuidoras de autos, quemar más de 60 unidades de transporte, tanto autobuses, trailers, carros particulares, carros oficiales. Ha habido una serie de acciones que en Oaxaca, Ricardo, no sucedía. Y eso lo atribuimos a grupos de vándalos, anarquistas, a gente que han parado en un encapuchamiento, andan haciendo ese tipo de cosas que están lastimando a la sociedad. En esta situación crítica, ¿has considerado en algún momento la posibilidad de renunciar a tu cargo? No, Ricardo, a ver, ayer me lo hacían esa pregunta en cómo se llama en la conferencia de prensa que tuve ayer con el secretario de Gobernación. A ver, yo soy producto de un proceso electivo, llevo cinco años y medio al frente del gobierno del Estado, hemos enfrentado contingencias igual de delicadas como las que hoy estamos viviendo y obviamente quienes conocen el Estado de Oaxaca saben de la dificultad y de las circunstancias que es gobernar Oaxaca. Entonces, en ese sentido, a mí me restan cinco meses y medio, tiempo suficiente para seguir trabajando por Oaxaca y tratar de encauzar este problema que está focalizado a una disidencia magisterial que se opone a la nueva realidad que implica en las reformas educativas que es para favorecer la educación en Oaxaca y México. Gobernador, finalmente, ¿hay alguna posibilidad de diálogo, de sentarse en torno a una mesa con la gente por parte tuya, por parte del gobierno federal? Siempre, Ricardo, ha habido disposición de diálogo. Yo no recuerdo, y lo voy a buscar el día de hoy, cuántas veces no me he sentado yo con la sección 22, con la coordinadora en Oaxaca en los cinco años y medio que llevo al frente del gobierno, cuántas veces lo hemos hecho en coordinación con el gobierno federal y hemos sido claros y contundentes que tenemos la disposición de dialogar, no de negociar, la ley no se negocia. Pero ahorita lo que tenemos que hacer es generar las condiciones de distensión. Se habla de que mañana miércoles ya habría una reunión. ¿Hay algo de cierto? Efectivamente, se han generado espacios para poder distensionar, para luego sentarnos a dialogar en los términos de cómo podemos salir adelante y mejorar las condiciones educativas en Oaxaca. Gobernador, te aprecio mucho tu confianza. Gracias. 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 Gracias.